y hermanos bienvenidos a la Eucaristía de hoy domingo veintiséis de junio sus intenciones puestas en manos de nuestro creador desde el lugar en donde usted se encuentra en familia para compartir la santa misa damos lectura también a las intenciones que nos han hecho llegar en los últimos días por el eterno descanso de Eduardo Merchan Merchan Rafael Castro Tránsito Córdoba José Aurelio Méndez Fajardo Ana María Segarra Castro Cristian Granda Julio Reino Villasís Lauro Novillo Avecillas Celso Argudo Coronel Isaura Cárdenas Fausto Ariosto y Virginia Argudo Aurelia y Dolores Argudo Alberto Novillo Judit Avecillas Joaquín Argudo Jesús Coronel Alfonso Cárdenas Virginia Gómez Cuello Aurelio Tello Etelvina Andrade Joel Moreno Teresa Cuenca Marco y Mario Coronel Carlos Galarza Juan Salcedo Luis Cornejo Rómulo Peralta Carlos y Marcelo Baculima Guillermo y René Tapia Victoria y Elvia Crespo Mariana Guerrero Julio Lolita Esperanza y Mercedes Barros Guillermo Carpio Vicente Peñalosa María López Luis Torres Luz María Reynoso Juan Sari Dolores Bermeo Tarsila Riva de Neira Juan Sari Adrián Ortiz Rodrigo Aguas Rosa y Ulpiano Paez María Montes Germán Sánchez Laura Encalada por la salud de Montserrat Sandoval Enma Garzón Sandra Lucero Verónica Orellana Isaac e Isabel Familia Sicha Torres Ojeda Sicha Orti Sicha Plaza Sicha Sicha Peralta Carmita Barreno Carlos Flores Mónica Moreno Cecibel Arellano Judit Castro Familia Ortiz Salas Castro Pavón Carlos Chacón Olga Peralta Cecilia Carchi Gerardo García Alexander Narváez e hija Santiago Mayancela Pablo Vargas Familia Torres Cárdenas Torres Heredia Catita Peralta Sari Familia Cuesta Sari Sari Méndez Lojasari Torres Sari Sari Montesdioca Angelita Méndez hermanos bienvenidos a participar de esta celebración eucarística después de experimentar a Jesús como el pan de vida esta liturgia nos pone delante de la llamada de Dios y nos invita a responderle con prontitud dejando a un lado apegos e idolatrías que nos impiden seguirle nos ponemos de pie e iniciamos cantando todos unidos formando un solo pueblo un pueblo que la Pascua nació miembros de Cristo en sangre redimido iglesia peregrina peregrina de Dios somos en la tierra semilla de otro reino somos testimonio de amor paz para las guerras y luz entre las sombras iglesia peregrina de Dios en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo el dios de la esperanza que por la acción del espíritu santo nos colma con su alegría y con su paz permanezca siempre con todos ustedes y con tu espíritu hermanos el señor jesús que nos invita a la mesa de la palabra y de la eucaristía nos llama ahora a la conversión reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios señor ten misericordia de nosotros hemos pecado contra ti muéstranos señor tu misericordia Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor ten piedad de nosotros Señor ten piedad de nosotros porque hay amor que se vuelve a la palabra porque hay niños que están sin hogar porque los hombres se matan y mienten porque se ciegan y olvidan amar Señor ten piedad de nosotros 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 Dios Redentor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres Gloria a ti, Espíritu Divino que eres amor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres Oremos Oh Dios, que por la gracia de la adopción has querido hacernos hijos de la luz concédenos vernos libres de las tinieblas del error y permanecer siempre vigilantes en el esplendor de la verdad por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El profeta Elías en la primera lectura pone las condiciones inmediatas para que Eliseo responda con prontitud a la llamada de Dios Sucede lo mismo con Jesús en el Evangelio quien no duda en pedir desprendimiento a quien desee seguirlo San Pablo en la segunda lectura nos ayuda a interpretar estas exigencias en clave de libertad personal y de disponibilidad para seguir a Cristo Escuchemos con atención Lectura del primer libro de los reyes En aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías unge a Eliseo el hijo de Zafad originario de Abel Mejolá para que sea profeta en lugar tuyo Elías partió luego y encontró a Eliseo hijo de Zafad que estaba arando delante de él trabajaban doce yuntas de bueyes y él trabajaba con la última Elías pasó junto a él y le echó encima su manto Entonces Eliseo abandonó sus bueyes corrió detrás de Elías y le dijo Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré Elías le contestó Ve y vuelve porque bien sabes lo que has hecho el Señor contigo Se fue a Eliseo se llevó los dos bueyes de la yunta lo sacrificó asó la carne en la hoguera que hizo con la mareda del arado y la repartió a su gente para que se la comieran luego se levantó siguió a Elías y se puso a su servicio Palabra de Dios Te la damos Señor Enseñanos Señor el camino de la vida Enseñanos Señor el camino de la vida Protégeme Dios mío pues eres mi refugio yo siempre he dicho que tú eres mi Señor el Señor es la parte que me ha tocado en herencia mi vida está en sus manos Enseñanos Señor el camino de la vida Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente tengo siempre presente al Señor y con él a mi lado jamás tropezaré Enseñanos Señor el camino de la vida Por eso se me alegra el corazón y el alma y mi cuerpo vivirá tranquilo porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que sufra yo la corrupción Enseñanos Señor el camino de la vida Enseñame el camino de la vida Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti Enseñame el Señor el camino de la vida Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Cristo nos ha liberado para que seamos libres Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud Su vocación hermanos es la libertad pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo antes bien háganse servidores los unos de los otros por amor porque toda la ley se resume en un solo precepto amarás a tu prójimo como a ti mismo pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente acabarán por destruirse los exhorto pues a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre este desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de ese desorden y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer pero si los guía el Espíritu ya no está ustedes bajo el dominio de la ley palabra de Dios aleluya 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 habla Señor que tu siervo te escucha tú tienes palabras tú tienes palabras de vida eterna aleluya 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 el Señor esté con ustedes y con tu espíritu lectura del Santo Evangelio según San Lucas gloria a ti Señor cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén ante esta negativa sus discípulos Santiago y Juan le dijeron Señor quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió después se fueron a otra aldea y mientras iban de camino alguien le dijo a Jesús te seguiré a donde quiera que vayas Jesús le respondió las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos pero el hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza a otro Jesús le dijo sígueme pero él le respondió Señor déjame ir primero a enterrar a mi padre Jesús le replicó deja que los muertos se entierren a sus muertos tú ve y anuncia el reino de Dios otro le dijo te seguiré señor pero déjame primero despedirme de mi familia Jesús le contestó el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios palabra del señor gloria a ti señor Jesús Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén muy queridos hermanos así comienza el evangelio de este domingo nos presenta Jesús decidido a cumplir la misión que el padre le había encomendado se dirige a Jerusalén y justamente suceden algunos acontecimientos en el camino dos de los apóstoles Santiago y Juan se molestan porque algunos aldeanos de Samaria no quisieron recibir al señor que pasaba hacia Jerusalén se pusieron muy molestos porque le dijeron a Jesús señor quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos que hizo Jesús cual fue la respuesta del señor ante la propuesta de dos discípulos les hace ver que un verdadero discípulo no puede dejarse dominar por la ira por la venganza por la violencia no podemos nosotros ser testigos ni dispensadores de odio es todo lo contrario el discípulo de Jesús está llamado a ser mensajero de paz estamos llamados a bendecir no a maldecir parece que en ese momento estos dos discípulos no tenían claras las cosas si se portaron mal tenemos que tratarlos mal si actuaron de esa manera debemos vengarnos y Jesús dice no así no tenemos que ser siempre portadores de paz por eso un cristiano siempre rechazará el odio y la violencia vengan de donde vengan debemos ser portadores de paz en un mundo violento en un mundo lleno de indiferencia y de rechazo a los demás sobre todo a los más pobres esta es la primera parte del evangelio de este domingo pero después en la segunda parte se presentan tres personajes podemos decir tres ejemplos vocacionales cuando hablamos de vocación nos referimos a la llamada la llamada que Dios nos hace a todos a ser sus discípulos la llamada del Señor a ser santos a tener una auténtica vida cristiana a entregarnos a ella a los demás luego esa llamada en la vida se concretará puede ser una llamada a el sacerdocio la vida religiosa o al matrimonio pero Dios siempre llama y nos llama a todos nos llama a ser sus hijos a vivir la plenitud de nuestra condición de cristianos pues se presentan ahora tres ejemplos estos tres personajes que de una u otra manera entablan diálogo con Jesús Señor te seguiré pero resulta que tengo a mis padres tengo a mi familia espérame unos días con gusto iré contigo pero en este momento estoy ocupado como que de esta forma le fueron respondiendo estas personas pero la respuesta de Jesús recalca una cosa que nosotros no podemos olvidar jamás el Señor les hace ver que Dios debe tener siempre la primacía el primer lugar en nuestra vida y Jesucristo es Dios por eso debe ocupar el espacio primordial en nuestro corazón y esto sencillamente es el cumplimiento del primer mandamiento de la ley de Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con todo tu ser amar a Dios sobre todas las cosas es lo que Jesús responde a estas personas el primer lugar a Dios y teniendo las cosas claras amándolo a Dios sobre todas las cosas descubriremos también a quienes debemos amar aquí en la tierra como debe ser nuestro amor aquí en la relación con los demás pero debemos tener muy clara nuestra relación con Dios el primer mandamiento de la ley del Señor para poder vivir los otros nueve mandamientos a plenitud y así con la luz de Dios movidos por su amor descubriremos que hay personas a las que debemos amar nuestra familia los hijos nuestra patria nuestros amigos y a todos Jesús dice que hay que amar hasta a los enemigos pero eso lo descubriremos solamente si sabemos amar a Dios si ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida nos daremos cuenta que Dios está presente en el prójimo en los hermanos y especialmente en los miembros de nuestra familia aquellos que están a nuestro lado y que comparten nuestra vida el amor a Dios nos ayuda pues a ordenar nuestro amor humano por eso hoy al escuchar este relato del evangelio y las características que debe tener un discípulo de Cristo nosotros si debemos examinarnos y descubrir que se opone en nuestra vida al amor de Dios que es lo que se opone a un verdadero y auténtico amor a Dios y al prójimo y resulte que a veces a veces es la misma familia la que se opone ¿cuántos hermanos encuentran críticas muy duras y despiadadas en la gente cercana en los familiares ¿no? y le dicen ¿por qué vas a misa? ¿por qué rezas? ¿por qué perteneces a este grupo? ¿qué vas a sacar de allí? ¿qué provecho tienes para tu vida? ¿cuánto te pagan? y así de esa manera escuchamos críticas que se convierten en como rechazo a la vida cristiana y de una u otra forma tratan de alejarnos de Dios por eso ante esta realidad lo que debemos hacer es pedir mucho por aquellas personas que no entienden el comportamiento de un cristiano las críticas en vez de alejarnos de Dios deben llevarnos a acercarnos mucho más a él y a rezar por aquellas personas que no entienden un verdadero comportamiento de hijo de Dios y también hay otras realidades que a veces nos apartan de Dios hay personas que son católicas pero que a la vez están militando en grupos ideológicos o políticos contrarios a la fe que observan principios que no son los principios del evangelio grupos que van contra la vida grupos que van contra la familia contra la dignidad de la persona contra la libertad y tranquilamente dicen bueno yo soy católico pero pertenezco a tal o cual partido que tiene principios contrarios a la fe pues esas cosas también nos apartan de Dios muchas veces por eso hermanos si debemos pensar seriamente en lo que Jesús hoy nos propone si queremos ser sus discípulos tenemos que amar la paz fomentar la paz la unidad y la fraternidad entre todos y debemos poner a Dios por encima de todas las cosas y con la luz de Dios saber amar siempre a todas las personas que Dios pone en nuestro camino así sea amén creo Señor yo creo creo Señor yo creo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en el Espíritu Santo yo creo creo en Jesucristo su único hijo que se hizo hombre y murió por salvarnos creo Señor yo creo creo en el Espíritu Santo creo en el Espíritu Santo y en la Iglesia Católica nuestra Madre creo Señor yo creo hermanos 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 invoquemos a Dios que nos llama invitándonos a seguirle y pidámosle que escuche las oraciones que le presentamos y digamos Padre bueno haznos fieles a tu llamada Padre bueno haznos fieles a tu llamada por el Santo Padre por el Santo Padre el Papa Francisco y por nuestros Obispos para que el Señor les conceda la salud y los asista en su misión de confiar en la fe a todos los hermanos oremos Padre bueno haznos fieles a tu llamada por nuestros gobernantes para que recuerden su vocación y misión de servir al pueblo a ellos confiado y respondan inmediatamente a las necesidades más urgentes oremos Padre bueno haznos fieles a tu llamada por los que sufren esclavitud opresión violencia y toda clase de vejaciones para que encuentren en la iglesia una madre que los acoja y en nosotros el apoyo solidario oremos Padre bueno haznos fieles a tu llamada para los que escuchan la llamada de Dios para que no sea truncada su respuesta sino se encuentren los medios adecuados para discernirla y seguir oremos Padre bueno haznos fieles a tu llamada escucha Señor a tu pueblo pues en ti ha puesto su esperanza por Jesucristo nuestro Señor Amén por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable Dios Padre todopoderoso que el Señor se va de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien en toda su santa iglesia oh Dios que bondadosamente actúas con la eficacia de tus sacramentos concédenos que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno porque creaste el universo entero estableciste el continuo retorno de las estaciones y al hombre formado a tu imagen y semejanza sometiste las maravillas del mundo para que en nombre tuyo dominara la creación y al contemplar tus grandezas en todo momento te alabara por Cristo Señor nuestro por eso te alabamos con los ángeles y te aclamamos llenos de alegría diciendo sin cesar santo Dios que en el mundo de hoy cambie un poco más será mejor que acabe el odio y reine la paz te aclamamos Señor santo Dios santo Dios todo poderoso eres tú santo Dios tú lo puedes hacer por amor santo Dios todo poderoso eres tú santo Dios gloria a ti mi Señor gloria a ti santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo di en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo con mi obispo auxiliar José Bolívar y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tú es el reino tú es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a los apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedere la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense como hermanos la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para cenar sanar Amén. 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 Lo importante es amar, es amar, es amar, lo importante es amar, es amar de verdad. Oremos que la ofrenda divina que hemos presentado en sacrificio y recibido en comunión nos dé la vida, Señor, para que unidos a ti en amor continuo demos frutos que siempre permanezcan por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Amén en el nombre del Señor pueden ir en paz Demos gracias a Dios Cuántas veces siendo niño te recé Con mis besos te decía que te amaba Poco a poco con el tiempo alejándome de ti Por caminos que se alejan me perdí Por caminos que se alejan me perdí Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezar te puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Que una madre no se cansa de esperar